Un día por la noche buscaba regresar a su hogar, su dueño como respuesta solo tuvo una idea, dispararle a su mascota. Ocurrió en la vía Centenario de Pedro, allí reserva. Torito no volvió nunca más a casa, el disparo le quitó la vida. Nos dimos cuenta del suceso del disparo, fuimos a prestar atención al perrito y claro, efectivamente tenía un disparo. Varios vecinos se dieron cuenta por el ruido también que se emitió. Y estamos aquí para hacer justicia. La bala llegó a su abdomen y pese a los intentos de los vecinos por salvarlo, Torito murió a los minutos. El perro primero fue abandonado, entonces supo llegar a la casa y claro, esperaba que su amo le abriera las puertas nuevamente, pero en vez de hacer eso, él sale con una escopeta o rifle y le percuta un proyectil. ¿Qué pasó por la cabeza de este hombre? Es lo que todos se preguntan. Aunque hace más de un año, hay pistas que podrían explicar su reacción. Los residentes aseguran que de la nada dispara al aire, a aves y que incluso un perdigón llegó a una casa vecina. Llegó un tipo como de balín, así como un perdigón y le llegó a mi tío que estaba sentado en el brazo. Pero nunca pensamos qué podía hacer él ya después consecutivamente con las palomas y todo y ya sacamos como conclusión qué había sido él. Habíamos escuchado antes disparos y ya habíamos visto que en esta esquina se encuentran como a veces palomas muertas, así como plumas por todos lados, palomas muertas. Aunque ahora sobrepasó todos los límites, terminó asesinando a su mascota, que hace seis meses había adoptado. Denuncian que el hombre maltrató a Torito varias veces a la vista de los demás vecinos. Lloraba casi todos los días cuando escuchaba al perro llorar y mi hermano me dijo, ¿sabes qué? Vamos a pedirle al perro y él no lo quiso dar. Respecto del animal, tenemos el delito de maltrato animal con resultado de muerte. En concreto, esta situación tiene una pena que parte en los 541 días hasta los tres años. Quizás por eso, desde el miércoles que el vecino agresor escapó de su casa y nada se sabe de él. Tampoco está su madre, con quien vive. Los vecinos se encargaron de visibilizar la muerte de Torito y el temor que por un año el hombre ha causado en la villa. Nosotros presentamos ya a Fiscalía un escrito con todos los antecedentes que hemos recopilado y acá eventualmente se podría estar infringiendo la ley de armas y eso hay que investigarlo a fondo. Es más, la municipalidad se querelló contra el vecino, quien además podría ser investigado por porte ilegal de armas y disparos injustificados. Con la ley Cholito se generó un sistema de tenencia responsable, se creó todo un mecanismo para poder proteger a los animales. A la fecha de hoy aún podemos ver ciertas situaciones lamentables que van sucediendo con el tiempo. Entonces lo esperable es también parte de conciencia de la ciudadanía de poder proteger a los perros callejeros. Llega a ser como un peligro público, porque yo tengo un bebé de tres meses, tengo mi animalito y me da pánico sacarlo a la calle ahora. ¿Dónde estará el vecino? Es lo que todos se preguntan. En la vía Centenario buscan que la justicia caiga sobre el hombre, quien no solo mató a su mascota, a los demás residentes les quitó la tranquilidad.